Brujería, nombre de Jesucristo, vete de ahí fuera Para siempre Nombre de Jesucristo, para siempre, fuera de este hombre Fuera, rápido, rápido, no dejes nada a este hombre, ¿o qué nada? Te subo a su cuerpo, su parte íntima, su estómago Su vejiga, todo Todo, su pene, todo Todo se ocupa a este hombre, el hombre queda libre Nombre de Jesucristo, me queda totalmente libre Fuera de ahí Totalmente, para adentro lo mismo santo No dejes de morir un demonio en él Ni hijo, hija, nada, ni familiares, nada Ni esposa, nada, nada Ni amigos, nada, te llevas todo Tú me quedas totalmente libre Fuera de ahí para siempre, en nombre de Jesucristo, mi Señor Fuera de ahí Fuera Fuera de ahí Fuera de ahí para siempre En nombre de Jesús, mi Señor, fuera Rápido 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 Más rápido Más rápido Son este hombre, rápido Hemos ocupado mucho trabajo que hacer aquí ahora Rápido de ahí, fuera de este hombre Nombre de Jesús, fuera rápido de ahí Se acabó Todo me queda libre Todas esas cosas de manera que le dan a este hombre Todas esas cosas de manera que me queda libre Totalmente libre para la honra y gloria a Jesús de Nazaret Fuera de este hombre para siempre Cuerpo queda limpio de demonios, limpio de tormentos Salen totalmente todos de ahí Se dan las enfermedades enseguida No dejes nada, nada en este hijo de Dios Nada en este hijo de Dios No dejes nada Fuera para siempre este hijo de Dios En nombre de Jesús, mi Señor Fuera para siempre Son arrancados de su cuerpo Si van a parte económica También estoy haciendo parte económica Salen totalmente deuda Salen todo de este hombre Este hombre queda totalmente libre Libre y sano Y libre En el nombre de Jesús, mi Señor Fuera de este hombre para siempre Totalmente fuera Prohíbo cualquier cosa Esconderse de un demonio por escondido Entonces escondite en el nombre de Jesús Lo destruyo Salen su espalda También su espalda También el dolor de la espalda También sale este hombre Salen todos los demonios que están en la espalda También la columna vertebral Salen totalmente de ahí Fuera de ahí Salen todo de ahí Queda sana Esa columna queda totalmente sana Totalmente sana Queda esa columna En el nombre de Jesús Sale de esa columna Fuera de este hombre ¿No? ¿Tiene derecho legal sobre él? ¿Tiene derecho legal sobre él? ¿Sí o no? Entonces ya sabes Tú la respuesta Tienes que irte Tú sabes la palabra de Dios ¿Tú conoces la palabra de Dios? ¿La conoces o no la conoces? ¿Tú conoces la palabra de Dios? ¿Tú conoces la palabra de Dios? No lo digo yo Tú usas la palabra de Dios ¿La conoces o no la conoces? ¿Si la conoces? ¿Tú estás por pecado de este hombre? ¿Tú estás por pecado de este hombre? ¿Correcto? ¿Brujerías? ¿Tú estás por brujería en este hombre? ¿Brujería? ¿O pecado antepasado? ¿Tú estás por pecado antepasado? ¿Tú estás por pecado antepasado de este hombre? ¿Demonio? ¿Tú estás por pecado antepasado de este hombre? ¿Antepasado? Ok ¿Tú eres culpable de la parte del hombre De dolor en la espalda? ¿La columna? ¿Tú eres culpable? Ok Bien Oye tú sabes bien Tú sabes bien Tú sabes bien la palabra de Dios Tú sabes que las maldiciones ya quedaron cortadas Jesús lo iba a ocurrir en el Calvario Ya uno no es culpable por los pecados de los antepasados Esto no es culpable por los pecados de los padres No es culpable de los antepasados ¿Qué quiere decir? El trabajo se acaba con este hombre Y tiene que irte Es hora de irte ¿Ya sabes que es hora de irte? Ok Recuerde todo este hombre, ok Número de Jesús No dejes nada de este hijo de Dios Ni familiares Fuera de para siempre Número de Jesús Les ocúpalo Fuera de ahí Fuera Número de Jesús Fuera de este hombre Les ocúpalo Tienes que irte No hay opción Aunque te quieras quedar Eso no depende de ti Eso depende de la palabra de Dios Para Dios dice que este hombre fue perdonado Que las maldiciones quedaron en la cruz Que no hayan ocupado por los pecados de los antepasados Tienes que irte Vete a este hombre Número de Jesús Cristo Les ocúpalo a su cabeza Su espalda Su espalda Se ocupa en seguida su cabeza Fuera de ahí Número de Jesús para siempre Fuera Les ocúpalo Les ocúpalo Tienes que irte Tienes que irte No hay opción No hay opción Aunque tú no quieras quedar Aunque tú te quieras quedar Eso no tiene nada que ver con querer o no querer Es lo que diga la palabra de Dios ¿No? Tienes que irte demonio Tienes que ocuparlo Fuera En el nombre de Jesús Fuera de ahí Tienes que irte Te expulso en el nombre de Jesús Tú sabes la verdad Tienes que irte No hay opción Vete de ahí Fuera para siempre El nombre de Jesús Suelta su espalda Su cabeza No estás ubicado Suéltalo Su columna Fuera de ahí Te vas a dolor Enseguida a este hombre Te vas a dolor Enseguida Te vas a enfermedad Enseguida a este hombre No dejes nada en este hijo de Dios Fuera de ahí demonio Te desocúbalo Fuera En el nombre de Jesús Fuera En el nombre de Jesucristo Fuera Rápido Fuera este hombre En el nombre de Jesús Fuera Rápido Rápido Este hombre es libre Esa maldición generacional Ya quedó portada Jesús lo hizo Todo en la cruz del Calvario Jesús lo hizo Todo en la cruz del Calvario La sangre de Jesús Fue suficiente Ustedes saben la verdad Este hombre queda libre ahora Fuera de todo demonios En el nombre de Jesús Para siempre Fuera 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 Fuera